Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará Palabra del Señor Comentario al Evangelio Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan La imagen de Marta y María representan a dos grupos diferentes de seguidores de Jesús Marta, a los que proceden del judaísmo donde encajan los doce y María, a quienes proceden de Samaria o comunidad no judía que se insertan en el grupo de los setenta y dos Marta recibe a Jesús pero no pone atención para escuchar y aprender de Él María aparece en segundo plano pero es la que lo acoge a plenitud a los pies del Señor nos recuerda a la pecadora ¿con cuál de los dos grupos nos identificamos? Si revisamos nuestras actitudes de la vida cotidiana encontraremos que en ocasiones intentamos arrastrar a nuestros hermanos a una actividad dispersa, sin mensaje, inútil para lo que es trascendente como cuando nos llenamos de trabajo y preocupaciones que ahogan el mensaje para luego remendar nuestra práctica religiosa con legalismos o ritos que poco consiguen satisfacer la necesidad que tenemos de Dios centremos nuestra atención en las palabras de Jesús María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará busquemos lo que no se nos pueda quitar escuchemos a Jesús con inteligencia con libertad y amor sin permitir que nadie contamine nuestra necesidad de escucha pero tratemos de equilibrar nuestra vida con una sana unidad entre la oración y la acción es decir, entre el amor total a Dios y el amor a nuestros hermanos alguien ha dicho no por hacer las cosas del Señor olvidemos al Señor de las cosas